¿Qué es el plebiscito de Misiones? Proponen plebiscito para definir si se construyen o no nuevas represas en la zona. El Partido Agrario y Social presentó un proyecto de ley a través del cual solicita que se convoque al pueblo de Misiones a un plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable para el 23 de octubre del 2016 y que la ciudadanía se expida a favor o en contra de la construcción de las represas hidroeléctricas en la provincia. El litoral en alerta por posibles tormentas fuertes y mucha lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fuertes tormentas para todo el litoral. En Misiones se espera además que la lluvia venga acompañada de fuertes vientos en corrientes entre ríos y Santa Fe. Hay preocupación porque una nueva lluvia complicaría aún más a las zonas inundadas. Preocupación por la suspensión de actividades en fábricas de terciado. Desde el Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera del Dorado informaron que empresas dedicadas a la elaboración de terciados han decidido suspender la actividad por tres días desde hoy debido a la falta de pedidos. Este miércoles se realizará una nueva reunión entre el sindicato y los empleadores de la zona norte de Misiones. Mañana paran los bancarios de todo el país. Los trabajadores de bancos públicos y privados de toda la Argentina harán una huelga mañana en protesta contra los despidos y en demanda de mejoras salariales, por lo que no habrá atención al público en ninguna sucursal. Boca, Racing y River quieren clasificar a la segunda ronda de la Libertadores. Boca y Racing se enfrentan a las 19.30 en Avellaneda. La academia, líder del grupo 3 con 8 unidades, si gana pondrá un pie en la próxima ronda mientras que el Ceneice, segundo con 6 puntos, con un triunfo también quedará bien perfilado. Un poco más tarde, a las 21.30 en San Pablo, el millonario buscará su boleto para octavos. Ayer, por el mismo certamen, empató Huracán y perdió San Lorenzo.